¿Cuál es la diferencia entre los dos? Estábamos bien, defendiendo muy bien y nos quedamos mucho en la defensa y bueno, eso aprovecharon ellos y siempre recibían la pelota bajo el aro y eso, bueno, eso le ayudó mucho a ellos. ¿Qué queda para entrenar pensando ya en los play-offs? Y no, falta mucho entrenamiento, falta mucha defensa, estamos aprovechando ahora que tenemos poco entrenamiento ya que tenemos liga provincial, entonces a meterle más todo lo que es defensa y ataque. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.